Hola, sí, aquí estamos de nuevo con Amor de Perros y bueno, una de las cosas lindas que nos regala el mundo canino es precisamente la variedad de pelajes que encontramos en las mascotas. Encontramos perritos con el pelo largo, rizado, corto, abundante, poquito pelo, de diferentes colores, en fin, eso es el fantástico mundo de los perros para todos los gustos. Y resulta que muchas personas que viven, como yo, en zonas más cálidas, a veces se preocupan por este pelaje y dicen, este perrito se puede estar muriendo del calor, será que lo rapo, será que mejor le corta el pelo. Y hoy te quiero decir que hay que tener mucho cuidado porque no todos los perros son para hacerles esta práctica. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos, los humanos, nos sale un pelito por cada folículo filoso, a ellos les sale muchísimos más, pero así mismo hay algunos perros que tienen en su manto, porque así se llama realmente el pelaje, el manto, que es el que los protege, tienen doble capa de pelo y resulta que todo esto tiene una razón de ser. La naturaleza es sabia y es que precisamente esa cantidad de pelo es la que los protege a ellos de los cambios de temperaturas, del frío, pero también del calor, porque la piel de ellos es bastante sensible y de esta manera el tener esas dos capas de pelo, que genera como una bolsa de aire que les ayuda a regular la temperatura. Recordemos que el pelo es lo que protege a los perritos de los agentes externos, de los parásitos, los agentes alergenos, del mugre o de la suciedad, de los elementos de la naturaleza y por supuesto también para regular su temperatura. Es por eso que cuando las personas deciden cortar el pelo o raparlo, lo que están haciéndoles es un daño porque dejan expuesta la piel del pelo, lo cual puede generar unos problemas de salud bastante, bastante graves. Por eso te voy a decir cuáles son las razas que sí se pueden cortar un poco, se les puede bajar un poquito el pelito y les puede ayudar además por temas estéticos y por temas también de cuidado y de higiene, como es el caso de los maltés, el caso de los furos, el caso de los shih tzu, todos ellos son perritos que tienen una capa de pelo y se les puede peluquear frecuentemente. Pero hay unas razas que tienen la doble capa y ojo, no te dejes engañar, no necesariamente los de pelo largo y más peludos son los que tienen la doble capa, a veces resulta en centro de pelo corto, como es el caso del labrador, el caso del jack russell, el caso de otras razas. Por ejemplo, las razas que definitivamente no debes peluquear de esa manera son el pastor alemán, el alaskan malamud, el siberiano, el golden retriever, el mastín, entre otras. Ya sabes entonces, lo importante es cuidarles el pelo con un cepillado frecuente, sacándoles todo el pelo muerto, bañándolos ocasionalmente con el shampoo adecuado y no pienses entonces que porque están muy peludos, la solución va a ser raparlos para que mejoren porque les estarás haciendo un daño que va a ser su mayor protección para las altas temperaturas. Esto fue Amor de Perros, nos vemos la próxima semana por más aquí en Trendiano.